Hoy en la jornada de concientización sobre una alimentación saludable desde la Municipalidad de Jesús María se previeron distintas actividades en el sector céntrico, en algunos casos con la participación de alumnos del Colegio Nuestra Señora del Huerto. Acá en Jesús María hemos reunido a las chicas del Colegio del Huerto de quinto y sexto año y ellos están en el supermercado Roldán, en el Mariano Max y acá en la biblioteca. Acá en la biblioteca específicamente pintando, haciendo una pintura en relación con el Día Mundial de la Alimentación. Todos los años hay un lema, este año es Sistemas Alimentarios Sostenibles para la Seguridad Alimentaria, es el lema de este año. ¿Qué quiere decir? Que hay en el mundo un montón, muchísima gente con desnutrición crónica y no únicamente desnutrición crónica sino también obesidad y sobrepeso. Entonces esto es debido a que no tienen una alimentación saludable, que su alimentación es deficiente, ya sea los que producen desnutrición o los que producen sobrepeso. Entonces el lema de este año es concientizar a la población sobre la necesidad de una nutrición equilibrada, adecuada, saludable y de alguna manera a través de esto que nosotros estamos haciendo, favorecer la solidaridad para aquella gente que tiene imposibilidad de tener una buena alimentación por problemas económicos, problemas de accesibilidad. Entonces les pedimos que nos dejen un alimento saludable. Estos alimentos van a ser para los merenderos, previo a un taller de alimentación para toda la gente que concurre. En línea general les falta mucha conciencia de la sociedad en cuanto a la importancia de la alimentación, ¿no? Muchísima conciencia, falta educación, falta aprender a hacer de comer con alimentos saludables. El hecho de cocinar es un arte, es un arte y se necesita tiempo, se necesita ganas, se necesita organizar una familia y organizar la comida para esa familia. Estamos haciendo un dibujo representando el día de la alimentación saludable y bueno, el dibujo va a tener todas las manos que representen la unidad y un mundo con una chica, con una flor y todas unas frutas como juntas que representen los alimentos saludables y nada, vamos a estar recibiendo donaciones y a cambio les vamos a dar un turrón y un folleto que también tiene un dibujo de un pintor austríaco y bueno, esperamos la gente. ¿Cómo es que han diseñado y se les ocurrió que sea este dibujo y no otro? Sí, porque nada, nos pareció que la alimentación es salud y la salud es un mundo mejor, entonces por eso hicimos al mundo, las manos.